Hola, soy Irene Diez y me gustaría contaros mi experiencia preparando el MIR con Mirasturias. Yo me presenté a los dos últimos MIRs, el del pasado mes de enero y el del COVID, que se hizo en marzo, y en las dos ocasiones me preparé con esta academia. Primero en el curso intensivo, desde septiembre de sexto hasta marzo, y luego desde mayo hasta el último MIR que se hizo en enero. Y bueno, mi situación personal fue que el primer MIR me salió bien, pero pinché un poco el día del examen respecto a mi ritmo y a lo que necesitaba, y después de darle 800 millones de vueltas, pues acabé tomando la decisión que creo que ha sido de las más difíciles de mi vida, y opté por repetir el MIR y darme una oportunidad. Y bueno, pues elegí la misma academia, y aquí creo que viene la gran pregunta, ¿por qué otra vez comí las turias? Pues bueno, independientemente de que tuviese mejor o peor día en el MIR, yo había estado muy contenta durante la preparación, porque me gusta mucho el método y lo de estudiar desde tres puntos de vista, tanto desde preguntas como con las horas de estudio y luego las clases, y dentro de las clases, que me parece que están súper infravaloradas, las clases de los simulacros, porque creo que con ellas aprendes tanto a hacer exámenes y enfrentarte al examen como conceptos nuevos o repasar cosas que a lo mejor no hace tiempo que no tocas. Y bueno, de cara al segundo MIR, yo me estuve informando y creo que la academia, también por mi experiencia evidentemente, creo que la academia se adapta muy bien a los repetidores, a lo que vas necesitando durante la preparación, y sobre todo teniendo en cuenta que es el segundo año y que hay que cambiar un poco el chip y dar un paso más allá en la preparación, o sea, no volver a hacer lo mismo. Y bueno, para mí sobre todo destacaría, y por no hacer un vídeo de una hora, además del método, de cara a los repetidores, dos herramientas, la web y el apoyo de los tutores y el servicio psicológico. Por un lado, para mí, la web me parece las cosas más atractivas que tiene la academia, y creo que como repetido, se le saca muchísimo más partido, o al menos en mi experiencia, porque sueles ir más rápido estudiando, entonces el tiempo que ganas lo puedes invertir en repasar o estudiar a través de la web, que muchas veces es muchísimo más dinámico que volverte a leer un texto que te has leído un montón de veces y que ya seas hasta aburrido, es que ya casi ni lo lees. Y bueno, creo que la web tiene preguntas que puedes repasar con ellas. Tanto cosas que hayas visto en el día, como cosas que hace mucho tiempo que no ves. Y luego, sobre todo, que cuando tú las respondes, abajo te viene la explicación de por qué esa es la respuesta y no otra. Entonces, además de que mires tipo test, pero creo que realmente se le saca muchísimo partido a hacer preguntas. Y luego además también cuenta con flashcards, vídeos de diagnóstico diferencial de 5-10 minutos, todas que te las ves y repasas cosas importantes en nada de tiempo. Luego tienes el pictiomir para imágenes, electromir... O sea, realmente es súper completo y se le saca muchísimo más partido porque ahora tienes tiempo para sacarle ese partido. Y bueno, por la otra parte, el servicio de tutores a mí me ayudó muchísimo porque al final tienes una persona que ha pasado por lo mismo que tú, que te acompaña en esa lucha por tu objetivo y que te va apoyando cuando tienes dudas de qué hacer, de qué no hacer, de cómo plantear esa semana o darle un sentido a lo que te está pasando. Y luego además el servicio de psicología de la academia, que es que es a tu disposición siempre que lo necesites y te ayudar a mantener la salud mental, que es que realmente muchas veces no le damos valor, pero el emir tiene muchísimo peso y te puede condicionar un examen completamente. O sea, puede ser la diferencia entre tener un buen día o un mal día. Y en ese sentido lo digo por experiencia propia. Y bueno, eso sería un poco en resumen lo que destacaría en mi preparación con Mirasturias por no seguir enrollándome más. Y bueno, sin duda, si yo tuviese que volver a presentarme, lo haría otra vez con Mirasturias. Y bueno, espero que os haya servido. Muchísimo ánimo en este camino por recorrer. De verdad que merece muchísimo la pena. Creo que los sueños están para cumplirlos. O al menos luchar por ellos todo lo que se pueda. Gracias. 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 Gracias.